hola hola mis amigos mis amigas mis brudas el día de hoy estamos en ciudad hermosillo venimos nuevamente por la parte 2 de calar el tinto en el autodromo cerro colorado me está acompañando el joven Ulises va a ser mi cameraman el día de hoy en conjunto con el joven Christian nuevamente ahora el evento empezó más temprano empezó a las 12 ya venimos un poco tardecitos como de poscombre como nos gusta vaya ya puse las llantas el señor Sandin muchas gracias por acompañarme llevarme a un lugar de confianza en donde pudieran ponerme las amigotas montarlas y desmontarlas porque todavía no tenemos rines para jugar con él con el gatito y tenerlo como set de cuarta mía pero bueno mis brudas no los detengo más y nos vemos allá ya estamos aquí en la pista voy a pasar allá a inscribirme el precio de ahora del bracket por dos mil quinientos o sea la prueba y bracket la bolsa no tengo ni idea de cuánto es este lo que sí sé que el bracket de mañana es de tres mil pesos es el que no vamos a asistir mañana pero la bolsa es de ochenta mil pesos o sea te puedes ganar ochenta mil pesos si ganas el bracket voy a ir a inscribirme vamos a ir a inspección y ya de ahí a probar y a calar y a correr bueno brudes ya estamos esperando aquí que nos califiquen el carro como podrán ver ya les añadí los otros 15 caballos de fuerza extras con las placas de Tailandia que me regaló el joven Ulises este es el Team Diego Speed el día de hoy saludos ahora lo que vamos a hacer vamos a bajarle el aire a las llantas ya nos dimos cuenta que la pista si se agarra verdaderamente entonces vamos a bajarle el aire a las llantas quiero bajarlas otra vez en 20 libras 22 más o menos porque pues yo digo que con el aire que les deje se va a agarrar a toneladas la preparación de la pista si está muy pasada la alza pues bueno brudes ya estamos aquí formados que no hemos podido probar porque tiró aceite un carro y tiró desde la entrada hasta la frenada y pues para limpiar eso es todo un rollo tenemos casi yo creo que una hora y media parados no han podido probar ya son casi creo que ya se van a hacer las 4 van a hacer las 4 de la tarde los pruebas se terminan a las 3 van a recorrerlo y bueno yo digo que voy a poder pegar una pasada una prueba y ya de ahí el braco pero pues es lo que ya lo que venía a probar nuevamente yo nuevamente volvimos a fallar y aún es muy tarde vamos a ver qué rollo esto se acaba de controlar un mustang es carro moderno igual que creo que era 2019 y esto se va a controlar entonces pues eso sí me pone un poquito nervioso aquí está el ting tras de cámaras oye Diego tengo una pregunta dime tipo cuando te subes y todo que sientes? pues mira se podría decir no son pues a lo mejor si son nervios más que nada es ansiedad porque cuando de hecho se siente todo siento yo que es más que nada en el pre stage el pre stage se refiere cuando te estás acercando a la pista y que vas a quemar llanta ahí es cuando yo me siento como que pum pum así que me empieza a medio temblar las manos de la adrenalina y cuando estás quemando ya antes te estás acercando al semáforo ahí es cuando literalmente siento todo así en el pecho siento todo el corazón pero ya cuando vas que sueltas el pie del freno y aceleras a fondo es pum todo es muy rápido cuando menos piensas ya estás en la meta y lo único que escuchas o sea como que se agudizan los sonidos y lo único que escuchas a lo lejos es el sonido del carro haciendo no sé que vas que vas lleno todo es muy rápido a las primeras veces es así por ejemplo la primera vez que corrí cuarto de milla es así fue que ya quería que se acabara pues eso sí lo sentí muy lento entonces los 12 segundos y feria que hice en el Mustang en aquel entonces 12.80 creo sentí como que fue un minuto literalmente pisándole ya quería llegar a la meta entonces pero también la pista no era muy bueno ahorita entonces octavo y pues la neta si está bien segura la pista pues si te da si disfrutas al 100% pero si es un mix de emociones bien encabronado la neta que emoción que emoción que emoción que emoción que emoción que emoción más nervioso que la primera vez no no ya no porque pues hay más hay más gente ahorita conmigo ya sé más o menos qué rollo o sea ya he estado platicando con diferentes personas como Sandin sus hijos que me han estado dando consejos y pues ya me siento más seguro pues la vez pasada si venía la deriva pues nomás venía con el team digo speed pero nadie que aquí mismo conseguí quien me acomodara la línea porque eso es muy importante pues alguien que te acomode en la línea pero sí o sea sí sí me siento más seguro esta vez que la vez pasada pero pues no he podido probar así que no puedo decirles nada todavía y ¡Gracias! 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 Y bueno mis dudes, ya pegamos la primera pasada, como no sé si pueden ver ahí, se está enfocando. Hicimos 7.49, la vez pasada creo que se pegamos 7.53, esta vez ya hicimos menos, pues aquí estamos. Todo tranquilo. Ahorita ya vamos a entrar al bracket y pues ya, pues seguir probando, a ver qué tal. Bueno mis dudes, ya me volví a formar, ya vamos a correr otra vez, ya traemos más acá, más salsa. Ya en el tiempo de bracket voy a dar... Voy a dar 7.48 yo creo, de tiempo romper, porque nada más tuve la oportunidad de calar una vez, 7.49 a 6. Tengo esperanzas de que ahorita está mucho más fresco, a comparación de cuando corrí. Tengo la esperanzas de que vaya a cambiar, así que pues vamos a darle 7.48. ¡Suscríbete al canal! 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 pero espero haber hecho menos tiempo me gustó esta más pero la reacción quien sabe la verdad siento que la cagué en la reacción la cagué a ver que onda si me sentí muy bien otra vez muchas gracias papá Sandin nuevamente por haberme acomodado ahora si ya le agarramos más el rollo a la quemada ya quemamos arriba no, no, la gente estuvo excelente me gustó la corrida no creo que haya quebrado la verdad yo creo que inclusive quizás, 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 quizás hicimos, hicimos más la neta, ahorita a ver, que show el rollo muchas gracias gracias me eliminó hicimos más tiempo tuve mejor reacción esta vez pero quedé eliminado brudas, no se ve ni más dale está bien ni modo a veces se gana a veces se pierde pero se aprende ya le estoy agarrando más el rollo a la braqueteada la braqueteada consiste pues también tienes que ganarle en la reacción al amigo este pero fuck wey y para concluir el evento brudas este la verdad sigo impresionante impresionándome de este carro este el agarre que tuvo o sea es impresionante lo que estas llantas pueden hacer la neta no esperaba que que se agarrara así o sea de verdad o sea seguía seguía teniendo como una por así decir una pequeña desconfianza de lo que puede hacer este carro en cuestión de tracción con los llantas estas porque pues ya ven que muchos usan llantas de cuarto de milla o sea gomas con rines chicos y pues estas de R20 pues casi no tiene sidewall una bonita interrupción por así decir la neta estuvo muy chingón un poco triste porque nada más fuimos correr dos veces pero no pasa nada los errores se prenden hay que organizarse mejor y llegar más temprano y bueno mis brudas hasta aquí la dosis de adrenalina desafortunadamente no pudimos correr mucho el día de hoy por esos pequeños incidentes que hubo me voy un poco contento y a la vez un poco triste por así decir porque pues por X o Y no pude llegar más temprano a la pista frustrado más que nada pero no pude llegar a la pista más temprano este y pues haber probado más porque pues eso realmente es lo que venía y pues si pierde pues bastante dinero tiempo y todo ese rollo y pues la verdad sí sí me sentí un poco triste también porque me hicieron falta algunos acompañantes a este evento bueno mis brudas vamos a volver a ver algo que he estado checando fíjense que me gustó mucho y es una buena noticia el carro hizo de 0 a 100 3.6 andamos muy cerquitos de los tiempos de 0 a 100 de los de fábrica el tiempo que hice fue de 7.48 149 perdón segundos la vez pasada lo menos que hice fue de 7.53 así que mejoramos en tiempo por eso les digo por ese lado estoy contento pero bueno mis brudas muchas gracias por ver este video compártanlo por favor a quien creas que se pueda divertir viendo esta dosis de adrenalina también no se olviden de suscribirse en redes sociales aquí abajo instagram tiktok facebook nos vemos en el siguiente video muchísimas muchísimas gracias chau